En la primera de esta serie de tres partes, vimos que la corporación moderna estaba ingeniosamente diseñada para crear riqueza a sus propietarios y en muchas ocasiones también permitirles evadir sus responsabilidades. Tanto en el interior como en el exterior del mundo corporativo, esto se considera un defecto fundamental en su diseño que amenaza la supervivencia de todo ser viviente. Antes de presentarles nuestras propuestas, hemos considerado el impacto de la actitud de las corporaciones ante todo espíritu de vida, desde las zonas más remotas de la atmósfera hasta las huellas más internas de nuestro ADN. The Corporation. Instituciones o psicópatas. Tengo que ser sincero. Cuando ocurrió aquello del 11 de septiembre, yo no sabía, pero debo decir y quiero decirlo, porque no quiero que se piense en que me lo tomo a la ligera, que la verdad es que fue algo tremendo. Fue una gran tragedia. La peor cosa que he visto en mi vida. Pero tengo que decirles, y se lo podría decir cualquier broker que no estuviera en las Torres Gemelas y que estuviera comprando oro o fuera propietario de oro o plata, que cuando pasó aquello, lo primero que pensamos fue cuánto iba a estar subiendo el oro. Lo primero que me vino a la mente fue, Dios mío, el oro se debe de estar poniendo por las nubes. Por fortuna para nosotros, todos nuestros clientes tenían oro. De modo que cuando subió, multiplicaron por dos su dinero. Y lo único en lo que pensaba era en sacarles inmediatamente. Claro, hasta que nos enteramos de que se estaban derrumbando las torres. Pero antes de que pasara eso, lo único que pensábamos era en vender el oro una vez que nuestros clientes habían doblado su dinero. En ese momento no pudimos vender porque los mercados cerraron inmediatamente, pero en los dos días siguientes conseguimos vender todo y nuestros clientes doblaron su dinero. Todos ganaron dinero. Fue como una bendición oculta. Un hecho trágico, devastador y que te rompía el corazón. Pero desde el punto de vista financiero y para mis clientes que estaban en el mercado, fue un buen negocio. Yo no esperaba un tipo de ayuda así, pero ocurrió. Cuando Estados Unidos bombardeó Irak allá por 1991, el precio del crudo subió de 13 a 40 euros el barril. Claro, no me extraña que estuviéramos deseando que empezaran a caer bombas sobre Saddam Hussein. Estábamos entusiasmados. Queríamos que Saddam creara problemas. Haz lo que tengas que hacer. Incendia todos los pozos de petróleo que quieras porque el precio subirá aún más. Todos los brokers tenían esto en mente. No conozco a ninguno al que no le entusiasmara la idea de la guerra. Y de repente dijeron que la guerra iba a terminar mucho antes de lo que esperaban. Pero nosotros pensábamos que la cosa se alargaría un par de meses más y que los precios subirían fuera de control, que podían llegar a 50, 60, 70 u 80 euros. La gente hablaba de 70 u 80. Estábamos entusiasmados porque, aunque fuera una catástrofe, ya saben, con bombas, guerras, la guerra es buena para el mercado de materias primas. Las catástrofes traen oportunidades. La búsqueda de beneficios es una vieja historia, pero hubo un tiempo en que muchas cosas se consideraban o demasiado sagradas o demasiado esenciales para el bien público como para que se considerasen oportunidades de negocio. Estaban protegidas por la tradición mediante regulaciones públicas. Podemos empezar fijándonos en el surgimiento de la edad moderna con los primeros movimientos europeos de propiedad comunal de los siglos XIV, XV y XVI. La vida medieval era una forma de vida colectiva. Era brutal y desagradable, pero había un sentido de responsabilidad colectiva. La gente pertenecía a la tierra y no era la tierra la que pertenecía a la gente. En este mundo europeo, la gente trabajaba la tierra de forma colectiva porque la veían como un bien común. Pertenecía a Dios y era administrada por la iglesia, la aristocracia y los señores feudales como administradores de la creación de Dios. Con los Tudors de Inglaterra empezamos a ver emerger un fenómeno que era la parcelación de la propiedad en común, despojándose de su carácter público mediante leyes parlamentarias en Inglaterra y también en Europa con la propiedad privada. De modo que la tierra se convirtió en propiedad que se podía comprar y vender creando de esta forma un mercado. Así que primero empezamos con las grandes masas de tierra del mundo que eran comunes y compartidas y las convertimos en propiedad privada. Después continuamos con los océanos, las grandes masas oceánicas comunes. Creamos leyes y regulaciones con las que los países podrían reclamar una determinada cantidad de agua junto a sus costas para explotarlas. En este siglo hemos continuado con el aire y lo hemos dividido en pasillos aéreos que se pueden comprar y vender para el tráfico de los aviones comerciales. Y por supuesto, el resto ya es historia. Con la desregulación, la privatización y el libre comercio, lo que estamos viendo es otra parcelación, o si se prefiere, otra privatización de los bienes comunes. Una de las cosas que me parece muy interesante en nuestro debate actual es el concepto de quién crea la riqueza. La riqueza solo se crea cuando se posee de forma privada. Pero entonces, ¿qué es lo que se podría considerar el agua limpia, el aire puro, un medio ambiente seguro? ¿Es que no son también una forma de riqueza? Porque solo se convierte en riqueza cuando alguien le pone una valla alrededor o lo declara propiedad privada. Eso no es creación de riqueza, es usurpación de la riqueza. A lo largo de los siglos hemos ido privatizando cada vez más cosas hasta un determinado punto en que solo recientemente, digamos que en las tres o cuatro últimas décadas, hemos empezado a dar marcha atrás. Por ejemplo, los bomberos. Los bomberos en un principio eran compañías privadas. Y si no poseías en tu casa el medallón de la brigada de bomberos en cuestión y tenías un incendio, los bomberos pasaban de largo porque no los habías contratado. Poco a poco fue pasando a manos públicas como medida de seguridad. Esto es importante y no deberíamos cambiar de nuevo y pensar, ¿por qué no lo ponemos en el mercado para ver qué ocurre? Quizás se vuelva más eficiente. Creo que hay cosas en las que no deberíamos jugar con la confianza pública solo por arriesgarnos a conseguir una pequeña ganancia marginal en eficiencia que bien podría no darse. La privatización no significa que tomes una institución pública y se la des a una buena persona. Significa que se toma una institución pública y se la das a un tirano irresponsable. Las instituciones públicas tienen muchas ventajas secundarias. En primer lugar, que pueden plantearse el hecho de funcionar con pérdidas. Su objetivo no es el de conseguir beneficios. Pueden funcionar con pérdidas gracias a las ventajas secundarias. Por ejemplo, si una industria pública de acero da pérdidas, puede proporcionar acero barato a otras industrias y eso puede ser una ventaja. Las instituciones públicas pueden tener una propiedad contracíclica. Es eso significa que pueden mantener el empleo en periodos de recesión para aumentar la demanda que te hace salir de la recesión. Las compañías privadas no pueden hacer eso en una recesión. Despiden a los empleados porque esa es la única forma de conseguir beneficios. Y hay otras muchas ventajas como esta que los economistas no calculan y que no forma parte de ese sistema fuertemente ideológico llamado economía, que evalúa ciertas cosas, pero no evalúa otras. Hay gente que piensa que algún día todo será propiedad de una sola persona. Y no hablamos solo de propiedades materiales, sino de derechos humanos, servicios humanos y esenciales para la vida. La educación, la salud pública, la asistencia social, las pensiones, la vivienda. También estamos hablando de la supervivencia del planeta. Las áreas que creemos que deben ser mantenidas como propiedad pública o bajo control público si queremos sobrevivir, como el agua y el aire. Incluso en el caso del aire, se ha comerciado con los permisos de contaminación. Aquí la idea es decir, miren, no podemos evitar arrojar dióxido de carbono, no podemos evitar arrojar óxidos de azufre. Al menos no podemos evitarlo ahora mismo. De modo que estamos arrojando solo una cierta cantidad al medio ambiente. Entonces, digamos, por ejemplo, que la cantidad actual de óxidos de azufre es el límite, por lo que se crean permisos para arrojar esa cantidad y se otorgan a la gente que está contaminando para permitirle que siga en funcionamiento. Así ya se paga un precio por contaminar el aire. ¿No sería maravilloso que existiera un precio de este tipo para todo? Parece que sea partidario de privatizar cada centímetro cuadrado del planeta. Por supuesto. Cada metro cúbico de aire, de agua. Suena disparatado decir que queremos que todo el universo, toda la Tierra sea propiedad privada. Eso no quiere decir que quiero que cualquiera sea propietario de este metro cuadrado, sino que los intereses en ese sentido sean propiedad de algún grupo o de algunas personas que tengan interés en mantenerlo. Y esa no es una idea tan descabellada. De hecho, creo que es la solución a muchos de esos problemas. ¿Se imaginan un mundo en el que una de las cosas propiedad de la corporación sea la canción cumpleaños feliz? De hecho, una filial de AOL, Time Warner, tiene los derechos de copyright. Exigían más de 10.000 euros para que ustedes pudieran oír a estos niños cantando el cumpleaños feliz en este documental. No hemos pagado. Hemos preferido utilizar el dinero para volar con nuestro equipo a Boston y Los Ángeles para mostrarles la siguiente historia. Si comparamos el marketing de antaño con el de hoy, es como comparar una escopeta de aire comprimido con una bomba inteligente. No es lo mismo que cuando yo era niña, ni siquiera que cuando los jóvenes de ahora eran niños. Ha cambiado. Es mucho más sofisticado y está mucho más extendido. No es que los productos en sí sean buenos o malos. Es la idea de manipulación de los niños para que compren los productos. En 1998, Western International Midi, Century City y Lieberman Richard Worldwide realizaron un estudio sobre los niños que piden productos a sus padres. Pedimos a los padres que mantuvieran un diario durante tres semanas y que apuntaran cada vez que sus hijos les daban la lata por un producto. Les pedimos que apuntaran cuándo, dónde y por qué. Este estudio no era para ayudar a los padres cuando sus hijos les dan la lata, sino para ayudar a las corporaciones a enseñar a los niños a dar la lata con más eficiencia. Después de ese periodo de tres semanas, seguimos con una entrevista telefónica para averiguar qué es lo que les habían comprado, de forma que pudiéramos vincular una cosa a la otra, el dar la lata y la posterior compra. Entre un 20 y un 40% de las compras no se hubieran realizado a menos que el niño hubiera dado la lata a sus padres. Por ejemplo, encontramos que una cuarta parte de todas las visitas a los parques de atracciones no se hubieran realizado de no haber insistido en los niños a sus padres. Cuatro de cada diez visitas a lugares como Chuck y Cheese no se hubieran realizado y cualquier padre podría entenderlo porque en ese lugar hay un ruido tremendo. Además, hay un montón de niños. ¿Quién querría pasar dos horas allí? Pero si el niño te da la suficiente, la ta acabarás yendo. Lo mismo hemos comprobado con las películas, con los vídeos y con la comida rápida. Tenemos que vencer esta barrera y que nos digan que no les gusta que sus hijos les den la lata. Esto es una actitud generalizada que suelen mantener, pero ello no significa que necesariamente tengan que obedecer al 100% de las ocasiones. Se puede manipular a los consumidores para que quieran y, por lo tanto, compren sus productos. Es un juego. Los niños no son pequeños adultos porque no tienen desarrollada la mente y lo que está ocurriendo es que los publicistas juegan con la vulnerabilidad de los niños por su falta de desarrollo. La publicidad a la que están expuestos los niños actualmente está apoyada en psicólogos y ampliada por la tecnología mediática de una forma que nadie pensaba que fuera posible. Cuanta más información se tenga del consumidor, más creativo pueden ser en tus estrategias de comunicación. Si para ello hace falta un psicólogo, entonces queremos tener uno también. No estoy diciendo que sea un error hacer cosas para los niños. Pero creo que es importante distinguir entre los psicólogos que trabajan con productos para niños y ayudan a las empresas fabricantes de juguetes a hacer productos que sean apropiados para su fase de desarrollo. Creo que es estupendo, pero otra cosa es vender los juguetes directamente a los niños. Hoy día los niños son el blanco de toda una enorme gama de productos. El año pasado, en una encuesta del USA Today, dijeron que el 73% de los padres sienten que no pueden proteger a sus hijos de la cultura popular o de la cultura de las corporaciones. Iniciative es enorme. Creo que en Estados Unidos hemos empleado unos 12.000 millones de euros en publicidad, de modo que se pone en la televisión, en la prensa, en carteles, en la radio. Somos los mayores compradores de publicidad y espacio en los Estados Unidos y en el mundo. Una familia no puede hacer frente a una industria que se gasta 12.000 millones de euros al año intentando ganarse a sus hijos. No puede. Son los consumidores del mañana. Así que empiezan a tratar con ellos hoy. Siguen desarrollando la relación cuando son jóvenes y cuando son adultos ya los tienen ganados. A veces me preguntan, Lucy, ¿te parece esto ético? Porque básicamente estáis manipulando a esos niños. Pues bien, si es ético o no, no lo sé. Pero nuestra función en Iniciative es vender productos. Y si consigues vender los productos con una determinada creatividad y puesta en un cierto tipo de medio de comunicación, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Todas las instituciones proporcionan a las personas una función social que ocupar en la sociedad. Normalmente, las instituciones más sonoras y con mayor poder determinarán esas funciones de alguna forma como si fueran virtudes. Así, las virtudes militares del coraje, el honor, la lealtad y el respeto a la autoridad y un poco de crueldad y astucia, por ejemplo, se pueden proyectar como función que se puede ocupar como si fueras un buen soldado o un buen oficial. Lo mismo se puede decir de las iglesias, escuelas o cualquier institución que tenga poder sobre la gente y las modele. La corporación es igual. Nos proporciona una lista de virtudes, una especie de rol social que es el del buen consumidor. El objetivo de la corporación es maximizar los beneficios y la cuota de mercado. Además, tienen una estrategia para su objetivo, que es la población. Esta consiste en convertirla en consumidores completamente mecánicos de productos que no necesitan. Tienes que desarrollar lo que se llaman necesidades creadas y, por lo tanto, crear deseos. Se tiene que imponer en la gente lo que se llama la filosofía de la inutilidad, hacer que se centren en las cosas insignificantes de la vida, como el consumo de la moda. Solo estoy parafraseando la literatura comercial y la verdad es que tiene su lógica. Lo ideal es tener individuos totalmente disociados unos de otros, cuyo concepto de sí mismos y su sentido del valor sea el de cuántas necesidades creadas soy capaz de satisfacer. Tenemos industrias enormes. La industria de las relaciones públicas es monstruosa, la publicidad y demás. Están diseñadas para intentar moldear desde la infancia a la gente con este patrón que ellos desean. Vi a una persona sin techo en Nueva York y tenía su televisión y la gente iba a verle y hacerse fotografías con él. Todos querían ir allí y si hubiera tenido alguna compañía que le patrocinara habría sido interesante para él, como por ejemplo Polaroid podría repartir fotografías gratis o algo así. No lo sé, supongo que sería una posibilidad para alguien que normalmente no las tiene. Vimos a Tiger Woods en la televisión con una gorra con el logo de Nike y nos figuramos que le habrían dado millones de dólares por llevar esa gorra en la conferencia de prensa. Por eso supimos que nosotros podíamos hacerlo por otras personas y conseguir algo de dinero para los estudios. Así que se nos ocurrió la idea de pedirle a una corporación que nos patrocinara. Nos anunciamos en el programa Today del 18 de junio. Así que aireamos mucho el nombre de First USA en los medios. Les incluimos en nuestros reportajes de noticias y así les damos toda la publicidad gratis que podemos. Ellos no piensan solo en el dinero. Por ejemplo, han querido trabajar con nosotros, ser nuestros amigos y nos han dejado ayudarles a que nos ayuden y viceversa. Cool Side of the Day nos eligió y Yahoo nos eligió a pesar de que estábamos en USA Today. Cuando nos hicieron la foto para la revista People, nos pusimos aquí de pie, encima de esto. Nos pusimos aquí y sonreímos. Sonreímos y nos hicieron la foto. Nuestros padres nos cuentan cosas de la guerra y por el estilo, nosotros ahora tenemos nuestra propia historia de patrocinio. Exactamente. Tengo mucha fe en el mundo corporativo porque siempre va a estar ahí y creo que se debe confiar en él. No creo que sea bueno no confiar. El éxito de Chris y Luke depende de la divulgación de su fe en el patrocinador del momento. Pero no todos los empleados de las empresas Fortune 500 están obligados a ser buenos apóstoles. La mayoría tienen disposición a romper los mandamientos. Me gustaría poder salir a cenar con alguien y pasarlo bien. Pero la verdad es que hay tantas trampas y engaños en mi vida laboral que no quiero revivirlos en mi vida privada. No es fácil hacer la distinción. Hay algunas mujeres por ahí que son diferentes, pero yo todavía no he conseguido distinguirlas. Cuando haces lo que hago yo, tu vida se convierte en algo compartimentado. Básicamente soy un espía. Mi trabajo abarca todos los sectores industriales. Prácticamente he trabajado para el 25% de las empresas del Fortune 500. Es difícil cuando tienes a todas estas corporaciones multinacionales expandidas por todo el planeta, cuyos beneficios son superiores al Producto Nacional Bruto de algunos países. Hay tanto en juego que la competencia lo es todo. Es una gran sensación estar a la entrada de, por ejemplo, Xerox, observando este edificio gigante y pensando, ¿cómo lo voy a hacer para conseguir el diseño de la nueva impresora de chorros de tinta? No es nada fácil. Pero precisamente por eso me gusta. Para mí es un reto. Y a veces es hasta más divertido cuando saben que voy. Cuando han oído que he sido contratado o cuando el director de seguridad me llama para darme un aviso porque me han visto en la zona o lo que sea. Es en realidad divertido. He pasado por inversor bancario. He pasado por capitalista de riesgo. Puedo localizar a tus empleados y decirles que les llamo desde la agencia de empleo ACME y que tengo un trabajo con una retribución considerablemente superior de lo que les están pagando y que si quieren entrevistarse conmigo. Cuando me reúno con este ejecutivo, no se da cuenta de que voy a interrogarle para informar a la competencia. Que no hay ningún trabajo y que la oficina en la que está es alquilada. Que la foto de familia de mi despacho es falsa. Y que se trata de una gran treta para averiguar información para la competencia. Yo no me siento culpable. Vamos. Tienes que esperar que haya personas como yo por ahí. Somos depredadores. Es una cuestión de competencia, de cuota de mercado, de ser agresivo, del valor para el accionista. ¿De a qué cotización están tus valores hoy? Si eres presidente de una compañía, ¿crees que a tus accionistas les importa en realidad si eres una buena persona o no? ¿Crees de verdad que preferirían que fueses un buen tipo? ¿Que preferirían eso antes que tener dinero en el bolsillo? Yo creo que no. Creo que la gente quiere dinero. Eso es lo fundamental. Yo tengo un apodo, cometa. Es un término despectivo, inteligente, pero despectivo. Básicamente significa alguien que es prescindible. La premisa es que puedes volar la cometa para recoger la información que deseas. Y si aparece una tormenta por el horizonte en forma de, digamos, una demanda o algún tipo de persecución legal, pues simplemente puedes cortar la cuerda y marcharte. Hay una excusa convincente y es que la cometa va volando por sí sola y tú no tienes ni idea de lo que está haciendo. Algunas de las mentes más creativas están contratadas para asegurar nuestra fe en la visión del mundo corporativo. Nos seducen, crean ilusiones diseñadas para desviar nuestra atención y fabricar nuestros intereses. Las corporaciones no anuncian productos en particular. Lo que anuncian es una forma de vivir, una forma de pensar, una historia de lo que somos como gente y cómo llegamos hasta aquí y de cuál es el origen de nuestra así llamada libertad. Hemos pasado por décadas, décadas y décadas de propaganda y educación que nos han enseñado a pensar de una determinada manera. Cuando se aplica a las grandes corporaciones es como si fueran inevitables e indispensables y, de alguna forma, extraordinariamente eficientes y que son las responsables del progreso y de la buena vida. La gestión de la percepción es un concepto muy interesante. Básicamente es un método que nos ayuda cuando trabajamos con nuestros clientes, mediante un proceso de pensamiento muy sistemático, de forma que podemos ayudarles a identificar cuáles son los recursos de los que disponen, cuáles son los obstáculos hacia el éxito y cómo podemos utilizar las comunicaciones para ayudarles a conseguir sus objetivos. Si Michael o Angelica fueran un día y me dijeran, papá, ¿qué haces y por qué es importante? Mi respuesta sería, básicamente, que ayudo a las empresas a que tengan una voz. Yo ayudo a las corporaciones a compartir el punto de vista sobre cómo se sienten respecto a las cosas. Se venden a sí mismos, venden su dominio, venden sus reglas. Están creándose una imagen como la de cualquier vecino del barrio. Bueno, por favor. Buenas noches, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo o tal? ¿Cómo estás haciendo? Sí. We son Pfizer. ¿Vinos a las nuevas casas? ¿Cómo estás? ¿Vinos a las nuevas casas? Oh, estos son los vecinos. ¿Canríamos decirnos? ¿Canríamos decirnos? ¿Puedo decirnos? ¿Canríamos decirnos, solo un minuto? ¿Qué opinas del vecino? En esta estación de metro solía haber mucha delincuencia. Una noche cuando volví a casa estuvieron a punto de atracarme, así que decidimos cambiar las cosas para mejorar la comunidad. Esto que vemos son torniquetes para evitar que la gente se cuele. Antes solo había que saltar. Así que Pfizer, en colaboración con las autoridades de transportes, compró estas máquinas. Esta es una de las cuatro cámaras que instaló aquí Pfizer Corporation en colaboración con el departamento de policía de la ciudad de Nueva York. Esto es un comunicador que nos permite hablar con el vigilante de Pfizer que se encuentra a unos 500 metros de aquí. Hoy no le he visto, pero voy a intentar ponerme en contacto con él. Si no, ésta tendré que ir a despertarle. Hola, soy Tom Klein. Estoy seguro que antes de que nos marchemos no responderá. Pero sobre todo en las horas de menos actividad, cualquier persona puede llamar a Pfizer para pedir ayuda. Nuestro vigilante puede llamar a la policía del metro y ésta responderá a cualquier situación de urgencia. Gracias a esto, la delincuencia ha disminuido en la estación y es mucho más segura para nuestros vecinos. Gracias. Apretaré el otro botón para asegurarme. Aquí Tom Klein. Nos acercaremos a hablar con él en persona. Este es el aspecto que solía tener nuestro vecindario y ahora nuestra comunidad es mejor. Es difícil porque están utilizando el dinero de los accionistas contribuyentes para ayudar en algunas cosas y quién puede decirles nada. Pero ese dinero debería ir a los contribuyentes para que ellos decidieran qué hacer. Y mientras hacen este tipo de cosas buenas, también están tomando parte en la baraja de los impuestos para las corporaciones y para la gente rica y reestructurando la gestión pública. Y lo que no vemos es que con toda esa reestructuración no nos damos cuenta de todo el dinero que están sacando a través de concursos públicos. Lo que sí vemos es la fachada bonita. La fachada bonita. La fachada bonita. La fachada bonita. Cuando empecé a investigar la invasión del espacio público, pensé, bueno, esto es solo publicidad. Siempre se ha hecho publicidad y solo es más publicidad. Pero empecé a darme cuenta, y ahora comprendo, que la imagen de marca no es publicidad, sino un producto. Las corporaciones de mayor éxito, las corporaciones del futuro, no fabrican productos, crean una imagen de marca. La divulgación de su imagen es un acto de producción y la difusión de su imagen es un proyecto enormemente invasor. Por lo tanto, ¿cómo se crea una imagen de marca? Pues una buena forma de empezar es construyendo una manifestación tridimensional de la marca, que podría ser como unos grandes almacenes que no tengan nada que ver con ningún comercio que hayamos visto hasta ahora. Para una compañía como Disney va aún más allá, construyendo una ciudad, Celebration Florida. Actualmente, hay 5.000 residentes que consideran Celebration como su hogar. Hay unas 1.300 viviendas familiares, un centro de la ciudad que es el lugar de reunión de la gente. Tiene 4 o 5 restaurantes y una docena más de comercios. Su inspiración, su imagen de marca, es la de la típica familia estadounidense y la de la tradicional ciudad de Estados Unidos. Lo que impulsa su marca es la magia familiar. Y todo lo que hace la compañía gira en torno a esas dos palabras. Se hace para la familia, y con un aspecto de fantasía y de magia. Si tomamos esto, un entorno con una imagen de marca como Disney World o Disneyland, es una extensión lógica de esa marca. Las películas, los dibujos animados, las películas orientadas a la familia, son una extensión muy lógica de esa imagen. Aunque, como negocio, también saben que si quieren entrar en otro tipo de entretenimiento que no encaja en esa magia familiar, no pueden llamarlo Disney. Si quieren realizar cosas de tipo más serio, para adultos, sus películas se llaman Touchstone. La marca Disney habla de confianza, habla de tradición, habla de calidad, y eso se puede ver aquí, en la comunidad que hemos construido. Y ahí es donde se ven las verdaderas aspiraciones imperialistas de la imagen de marca, que es construir esta especie de refugios privados con imagen de marca. Quizá empiezas comprando uno de ellos, luego pasando las vacaciones en ellos, y con el tiempo, ¿por qué no mudarse también a ellos? ¿Qué ocurriría si nos despertáramos un día y averiguáramos que prácticamente todas nuestras relaciones con el resto de los seres humanos fueran comerciales? Que nos diéramos cuenta de que casi todas las relaciones que tenemos fueran puramente comerciales. podrías sobrevivir a la civilización con una definición tan estrecha en cuanto al tipo de relaciones entre las personas? ¡Guau! ¡Qué sueño! Os puedo contar la vida de una persona que sea el objetivo de un marketing encubierto y os diré que algunas de estas cosas están pasando ahora mismo cerca de vosotros. Sales de tu edificio por la mañana y le dices buenos días al portero. Te das cuenta de que hay un montón de cajas en el suelo de alguna empresa de venta por correo o por internet. Por supuesto, en las cajas se puede ver el nombre de la empresa. Cuando te vas, piensas que hay mucha gente comprando a esa empresa cuando la verdad es que hemos pagado al portero para que deje ahí esas cajas vacías y todo el que pase se crea que hay mucha gente comprando a esa empresa. Luego vas andando por la calle y oyes a una pareja que está hablando en alto sobre un número musical y se están pasando los auriculares una y otra vez y diciendo ¡qué bueno! ¿Sabes? Este CD es muy difícil de encontrar pero he oído que lo venden en la tienda X. Después de oír esto se te queda grabado en la mente y luego puede que empieces a pensar ¡vaya! Me pregunto qué tal será el número este. Luego llegas a la oficina y al abrir la nevera te encuentras agua de una determinada marca. ¿Qué es esto? La pruebas, te la bebes y no piensas en ello pero el agua no está mal. ¿Quién sabe? Quizá alguien pusiera el agua ahí. Después sales a comer estás sentado en el parque y oyes a la gente que está hablando y de repente ¡zas! Oyes otro mensaje. Y cuando te llega el momento de ir a la cama probablemente ya hayas recibido ocho o nueve mensajes en cubiertos diferentes. La gente siempre está pensando ¡ya me sé lo de los productos y las películas! Sí, bueno eso es algo que se ha hecho siempre pero eso mismo se está produciendo en la vida real. La película es ahora tu propia vida. Tomamos un grupo de personas con aspiraciones alcanzables. no son como supermodelos sino gente como tú y como yo que hacen algo para captarnos bien sea tomarse una determinada bebida o usar un cierto detergente lo que sea la gente va a acercarse a ellos y van a recibir su ración de cebo de imagen de marca podría ser en forma de consejo o mediante algún tipo de gesto los consumidores morderán ese cebo y se lo llevarán consigo ¡oh, qué bueno! después se marchan y se lo cuentan a sus amigos el marketing encubierto se produce en todas partes yo podría estar haciéndolo ahora mismo puede que me estén pagando por llevar esto para llevar esta marca de camisa pasa por todas partes en bares en partidos de fútbol en centros comerciales en el metro en el cine en todas las partes donde la gente se está comunicando entre sí si consiguen hacerlo bien tú no te enteras de lo que está pasando podría ser tu propio hermano que haya firmado un contrato confidencial nunca hablo de ello y si le preguntas te va a decir que no si quieres puedes ser crítico puedes ir por la vida así bien critica a todas las personas que se acerquen a ti pero si te están mostrando algo que encaja algo que funciona y algo que mejora tu vida de alguna forma entonces ¿qué más nos da? simplemente dales las gracias hoy el trabajo de construir esta nación geográficamente es completado no hay nuevas fronteiras dentro de nuestras fronteras así que ¿a qué nuevos horizons podemos mirar ahora? ¿Dónde están las oportunidades de mañana? ¿Qué está ahead para ti para tus hijos? Las fronteiras del futuro no están en cualquier mapa están en los tubos de test y laboratorios de las grandes industrias El caso Chakravarti es uno de esos grandes momentos en la historia judicial el público desconocía completamente lo que estaba ocurriendo durante el juicio General Electric y el profesor Chakravarti fueron a la oficina de patentes con un pequeño microbio que devoraba los vertidos de crudo dijeron que habían modificado este microbio en el laboratorio y que por tanto era una invención la oficina de patentes y el gobierno de Estados Unidos examinaron este supuesto invento y dijeron de ninguna forma los estatutos de la patente no cubre a seres vivos esto no es una invención y lo rechazaron entonces General Electric y el profesor Chakravarti recurrieron al tribunal de apelación de Estados Unidos y para sorpresa de todos por mayoría de tres a dos anularon la decisión de la oficina de patentes dijeron este microbio se parece más a un detergente o un reactivo que a un caballo o a una abeja y me río porque esta gente no entendía de biología básica a ellos les parecía una sustancia química de haber tenido una antena ojos alas o patas nunca habría conseguido ser aprobado como patente entonces la oficina de patentes apeló y lo que la gente debe saber es que la oficina de patentes había dejado muy claro que no se puede patentar la vida mi organización proporcionó el escrito de defensa por parte del gobierno de Estados Unidos el argumento que esgrimimos fue que si se permitía patentar este microbio significaría que las corporaciones serían propietarias de proyectos de vida sin ninguna discusión pública ni dirección por parte del congreso cuando tomaron una resolución perdimos por 5 a 4 y el presidente del tribunal supremo Burger dijo algunos de estos temas son importantes pero esta es una pequeña decisión siete años después la oficina de patentes de Estados Unidos promulgó un decreto con una sentencia se puede patentar cualquier cosa del mundo que esté viva excepto un ser humano completamente nacido la oficina de patentes patentes de patentes ...en Estados Unidos, Europa y Japón... ...en el legal battle que finalmente llegó a un endo hoy. El Supreme Court de Canadá ruled a genetically engineered mouse... ...can't get the Canadian rights to it. ...Canadians don't think that lifeforms son inventions de industria... ...like Bob's... ...cientists and drug companies search the planet for genes... ...companies scouring the planet looking for valuable DNA... ...genes that can pack their own DNA. ...feels ironic, the Wild West, we've got bandits... ...and bandits going around the world, collecting wherever they can... ...sometimes under false pregences. ...because it's been so isolated, Newfoundland has a unique gene pool... ...and there's been so much interest from gene prospectors... ...my genetic blueprint really has been taken away from me. ...instead of being the impartial pursuit of the truth... ...has become the pursuit of profit. Todos hemos oído hablar del anuncio... ...de que hemos conseguido averiguar el mapa del genoma humano... ...pero lo que el público no sabe... ...es que ahora se está produciendo una carrera... ...entre las compañías de genomas biotecnológicas y científicas... ...para encontrar el tesoro dentro de ese mapa. El tesoro son los genes individuales... ...que componen el esquema de la raza humana. Cada vez que se encuentra un gen y se aísla... ...estas compañías biotecnológicas... ...lo reclaman como propiedad intelectual. El gen del cáncer de pecho, el gen de la fibrosis cística... ...y así uno y otro y otro. Si la comunidad global permite que se realice esto... ...en menos de 10 años, un puñado de multinacionales... ...serán las propietarias directas o mediante licencia... ...de los genes que componen la evolución de nuestra especie. Y ahora están empezando a patentar los genomas... ...de todas las criaturas del planeta. En la era de la biología, la política se va a organizar... ...entre aquellos que creen que la vida tiene un valor intrínseco... ...y que por lo tanto debemos escoger tecnologías... ...y escenarios comerciales que respeten ese valor intrínseco... ...y luego gente que van a pensar que la vida es una mera utilidad... ...algo comerciable... ...y se unirán a aquellos que creen en dejar que el mercado... ...sea el árbitro fundamental de la era de la biología. En el mundo de la economía en el que la información nos llega filtrada... ...por las multinacionales de medios de comunicación... ...y por el poder de los poderosos anunciantes... ...¿quién defenderá nuestro derecho público a saber... ...y qué precio deberemos pagar por conservar nuestra capacidad... ...para tomar decisiones bien informados? Lo que la FOS Televisión nos dijo es que íbamos a ser investigadores. Contad las historias que creáis, haced preguntas difíciles... ...y obtened respuestas. Así que pensamos, es un trabajo de ensueño. Lo primero que nos pidieron hacer no fue inventar una historia... ...sino rotar un vídeo promocional que se llamaba Los investigadores. Tenían un equipo de rodaje, una máquina de humo... ...sacaron nuestra silueta. Una de las primeras historias con las que se encontró Jane... ...fue el descubrimiento de que la mayoría de la leche del estado de Florida... ...y de gran parte del país estaba adulterada... ...con los efectos de la hormona de crecimiento bovina... ...que estaban inyectando los granjeros a sus vacas... ...para que pudieran producir más leche. Con Monsanto no me había dado cuenta de lo eficaz... ...que podía ser una corporación para conseguir algo en el mercado. Era algo sorprendente. Los niveles de coordinación que debían tener. Tenían que tener a profesores universitarios en su poder... ...debían tener expertos en su poder... ...tenían al público en su poder... ...y por supuesto a la administración. No nos olvidemos. Tenían que tener convencidos a los reguladores federales... ...de que se trataba de un producto bueno y seguro... ...para ponerlo en el mercado. Y lo hicieron muy bien. El gobierno federal se limitó a ponerle un sello... ...antes de permitir su salida al mercado. Las pruebas de toxicidad para los seres humanos más larga... ...fue de 90 días utilizando 30 ratas. Y, o bien Monsanto entregó unos resultados erróneos a la administración... ...o la administración no se molestó en examinar detalladamente... ...los propios estudios de Monsanto. Los científicos del Departamento Canadiense de Salud... ...examinaron detenidamente la hormona del crecimiento bovino... ...y llegaron a conclusiones muy diferentes... ...de sus homólogos en Estados Unidos. Sabían que había problemas... ...vieron que había serios problemas potenciales para la salud... ...y por ello en Canadá se mantuvieron firmes... ...y dijeron que no iban a aprobarlo... ...porque no creían que fuera seguro. El Departamento de Salud se encontraba expuesto. Tenían que dar una respuesta... ...y tenían que encontrar alguna que fuera buena... ...pero no aprovecharon la oportunidad de retirar el producto del mercado... ...y decir que necesitaban hacer lo que no habían hecho en un primer momento. No lo hicieron. Nosotros escribimos la historia... ...la teníamos preparada con una semana de antelación... ...habían comprado anuncios. Ese viernes por la noche, antes del lunes, iba a comenzar la serie... ...pero recibimos por fax una carta de una abogada muy cara de Nueva York... ...diciendo que la había contratado Monsanto. Contenía una serie de cosas que eran disparatadamente falsas... ...demostrablemente falsas. Pero si no conocías la historia... ...y si no sabías lo que habíamos trabajado para producir la serie... ...aquello hubiera podido asustar al locutor o al director. Decidieron retirar la historia para volver a comprobarla. Pero la conclusión fue que no existían errores en esa historia... ...se había escuchado a ambas partes... ...y ambas partes habían tenido su oportunidad para hablar. Una semana después, Monsanto envió una segunda carta... ...que contenía frases aún más fuertes. Decía que aquello tendría pésimas consecuencias para Fox News... ...si la historia salía al aire en Florida. Y entonces les entró el pánico. Temían que les demandaran. Y como averiguamos después... ...también tenían miedo de perder dinero en publicidad... ...por todos los canales que poseía Rupert Murdoch. Era propietario de más canales de televisión... ...que ningún otro grupo de Estados Unidos. 22 canales de televisión. Eso es mucho dinero en publicidad... ...para Roundup, Aspartame y NutraSuite. Así que nos metimos en una batalla. La primera fue con el nuevo director general. Se llama Dave y era un vendedor. Te sacudía la mano y te decía, ¿cómo estás? Nos llamó arriba a su oficina y nos dijo... ...¿qué dirías si acabo con esto? Si no lo difundimos. Nosotros le dijimos que no nos hacía mucha gracia. Entonces nos dijo... ...pues podría acabar con ello. Y nosotros... ...pues claro, eres el director y puedes hacer lo que quieras. Entonces se puso a vacilar y a dar vueltas de un lado a otro... ...y nosotros sin saber de qué iba todo aquello... ...hasta que finalmente lo soltó. Mirad, ¿se lo diríais a alguien? Y le dije, yo no voy a mentir por ti. Y una semana después nos volvió a llamar a la oficina... ...para decirnos, de acuerdo, queremos que hagáis estos cambios. De hecho, vais a hacer estos cambios. Entonces nosotros le dijimos, mira... ...déjanos enseñarte la investigación que muestra... ...que esta información que quieres que imitamos... ...no es verdad. Y nos respondió, eso no me importa. Y yo, ¿perdón? Dijo, para esto, es para lo que tengo abogados. Escríbelo de la forma que quieren los abogados. Y yo, pero esto son noticias, es importante. Estos son cosas que necesita conocer la gente. Y esto nunca lo olvidaré... ...porque sin pensárselo un segundo me dijo... ...hemos pagado 3.000 millones de euros... ...por esos canales de televisión... ...y nosotros te diremos cuáles son las noticias. Las noticias es lo que nosotros decimos que son. Y le dije, pues no lo hago. Y él, bien, si te niegas a presentar esta historia... ...de la forma que pensamos que debe ser presentada... ...serás despedido por insubordinación. Le dije que iría a la Comisión Federal de Comunicaciones... ...y comunicaría que el jefe de este canal... ...me ha expulsado de mi trabajo... ...por negarme a mentir a la gente por la televisión. Y me dijo, muchas gracias. Recibirás noticias nuestras enseguida. Pasaron 24 horas y no recibimos absolutamente nada. Una semana después nos vuelve a llamar... ...y resulta que han cambiado la estrategia. ¿Qué te parece si te damos dinero y desapareces? Y yo le dije, ¿cuánto dinero? Porque cuando alguien te ofrece sobornarte así... ...siempre quiero saber si valdría la pena. Nos iba a ofrecer el resto del salario del año... ...si aceptábamos no hablar de lo que había hecho Monsanto... ...y no hablar de la reacción de la Corporación Fox... ...sobre suprimir la historia. Y esto es importante. No hablar de dicha historia. No hablar del BGH nunca en ninguna parte. No llevar esta historia a ninguna organización de noticias. Cerrar la cremallera. ¿Quieres decir que si voy a las reuniones del colegio de mi hija... ...y me preguntan qué hay en la leche que dan en la comida de la escuela... ...no puedo decírselo? Me dijo, no, no puedes hablar de esto en ninguna parte. Y Steve dice, bueno, ponlo por escrito. Y yo pensaba, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que lo ponga por escrito? Pero no dije nada. Entonces Dave lo puso por escrito... ...y nos lo envió por mensajería dos días después. Nos dijo, ¿váis a firmar? Y nosotros, no, Dave, no vamos a firmar eso. Y él, bueno, pues devolvédmelo, ¿vale? Y nosotros, no, Dave, no te lo vamos a devolver. Y entonces dijo, bueno, no podemos compraros, no podemos haceros callar. Vamos a emitir la historia en una forma en la que podamos estar todos de acuerdo que pueda emitirse. Y empezamos a reescribir y editarla con sus abogados. Durante esta re-revisión de ocho meses, esta palabra, re-revisión me resulta graciosa. Hicieron cosas como, por ejemplo, quitar la palabra cáncer, porque decían que no había que identificar... ...cuál era el problema potencial, simplemente decir, consecuencias para la salud. O sea, quitaron o minimizaron cualquier crítica a Monsanto o a su producto. Estaba muy, muy claro. Diría que su objetivo era modificar cada palabra del informe. Y cambiamos esto y lo otro y lo de más allá. Y entonces no era suficiente. Con lo que cambiamos esto y lo de más. Versión tras versión. 83 veces. No tendríamos por qué reescribir algo 83 veces. Obviamente no querían emitirlo y estaban intentando volvernos locos y hacer que abandonáramos... ...o esperar a encontrar el primer resquicio en nuestro contrato para poder echarnos. Y en efecto, anunciaron que iban a echarnos sin ninguna razón. Bueno, esto ya era demasiado. Steve escribió una carta al abogado en Atlanta que se llamaba Caroline Forrest, la abogado corporativa de Fox. Y yo le dije, este despido no es por ninguna razón. Nos están despidiendo porque nos negamos a emitir algo que sabíamos y demostramos que era falso y engañoso. Esa es la razón. Puesto que no nos dejamos a Milana. Porque fuimos capaces de enfrentarnos a esta gran corporación, a sus editores y a sus abogados, y por ser capaces de decirles, mira, debe haber un principio superior al de simplemente ganar dinero. Y nos contestó por carta en la que nos decía, es cierto, esa es exactamente la razón. Os habéis enfrentado a nosotros en esta historia. Y por eso os estamos despidiendo. Gran error. Eso significa venganza. No te puedes vengar contra empleados por negarse a hacer algo que creen que es ilegal o en lo que no quieran participar. Eso nos proporcionó el estatus necesario en el estado de Florida para tirar de la manta y poner una reclamación contra nuestro patrón. Dos o tres años después salió el juicio. Tras cinco semanas de testimonio, el veredicto del jurado con una indemnización de 425.000 euros determinaba que la historia que nos habían presionado para emitir, la historia que nos resistíamos a contar, era de hecho falsa, distorsionada o sesgada. Fox News apeló el veredicto. Cinco grandes corporaciones mediáticas de noticias acudieron al tribunal en apoyo de Fox. Florida's appellate court has ruled in favor of Fox 13. You may recall that Jane Acri, a former reporter here, sued Fox 13 in a whistleblower lawsuit, claiming she was fired for refusing to distort her report. The appeals court today threw that case out, saying Ms. Acri had no whistleblower claim against the station based on news distortion. Fox 13, vice president, general manager Bob Linger, says the station has been completely vindicated by the ruling. Lo que Fox se negó a informar es de esto. Jane demandó a Fox bajo el estatus proporcionado por el estado de Florida que protege a aquellos que intentan evitar que otros infringan la ley. Pero los jueces del tribunal de apelación encontraron que falsificar las noticias no va en contra de la ley. Por ello, también le negaron a Jane el estatus de protección y la compensación de 425.000 euros. Canadá y Europa mantienen la prohibición del RBGH. El RBGH continúa oculto en el suministro de leche en Estados Unidos. En la conclusión final sobre la corporación, levantaremos las preocupantes cuestiones sobre el historial de indiferencia de la corporación ante la democracia. Y nos ocuparemos de lo mucho que hay en juego en el enfrentamiento de los activistas, gente de a pie, contra las corporaciones multinacionales para decidir quién o qué modelará nuestro futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!